El nombre de la artista, porque ella es una gran artista, es Estefany. Tú te llamas Estefany. Estefany Debetak. El arte es una forma de Estefany que canaliza sus emociones y canaliza a través de las creaciones. Ella tiene un talento pero innato del color, de la figura, por el hecho de que tiene una condición de que no escucha. Ella tiene la visión, digamos, todo el talento hiperdesarrollado en relación a los colores, a la visión. Y eso es fantástico en ella, es un don que tiene. ¿Te sientes feliz? Ella es feliz con el arte, es lo que la realiza, porque todo su mundo está plasmado en sus creaciones, en sus pinturas, en todo su desarrollo del arte en general, pero especialmente en los colores, en las guarelas, en el acrílico. Ella es feliz y así es su vida porque es una artista de tomo y lomo. Bueno, para todo artista es importante dar a conocer sus obras, que las demás personas las vean y entreguen esa conexión con las personas que la tienen ellos y se conectan con los otros a través de sus creaciones y es importante tener un lugar donde puedan ser exhibidas. Es su voz finalmente, es la voz de ella que está en esas creaciones, en esas obras. Así ella se comunica. Es el canal donde ella va en sus creaciones, va su voz, es donde se hace, se muestra, se comunica y CEDVA nos da ese espacio y agradecemos no solo a Stephanie, sino que a muchos otros jóvenes que necesitan mostrar su talento y que el talento está plasmado en sus obras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!